Todos estos estudios, al igual que las obras o las canciones que interpretamos, los estudios nos sirven a los humos o a los guitarristas en este caso para desarrollar la destreza de ambas manos, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Por eso es que ya en varios casos hemos escuchado estudios o obras así que son exclusivamente para trabajar la técnica y algunos tienen la dicha, digamos, que son muy lindos para tocar los conciertos. Así que ya en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, Amén. 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 Amén.